con nuestras chicas en la calle, claro, allí está Vicky. Vicky, ¿dónde está? Hola, Edith, buenas tardes, buenas tardes a todas por allí. Estoy acá en el medio de la ola de calor, pero esta vez le voy a contar otra cuestión que nos tiene bastante preocupados y alerta, sobre todo en los medios, que tiene que ver con esta superluna, luna de nieve, luna blanca, luna roja, no sabemos cómo llamarla, la cuestión es que se dice que hoy a las 6 de la mañana la luna se vio muchísimo más grande que de costumbre. Y nosotros, para informarnos, venimos a hablar con especialistas en la materia, por supuesto, por eso me encuentran acá en la Asociación de Amigos de la Astronomía, en el barrio de Caballito. Vamos a estar en un ratito nada más hablando con Alejandro, que es el director del observatorio de esta asociación Sin Fines de Lucro, fundada en 1929, por favor, pasen y conozcan este lugar que está lleno de secretos y maravillas que tienen que ver todo con la astronomía. Como les contaba, fundada en 1929, es una asociación Sin Fines de Lucro en donde se dictan clases, talleres, cursos, conferencias, de todo. Para todos quienes quieran acercarse, vamos a estar en un ratito nada más, no solamente charlando con Alejandro, quien nos va a derribar todos los mitos acerca de la luna, Debe estar podrido el que le pregunten pavadas de la luna, ¿viste? Por ejemplo, es verdad que nacen más chicos, ¿me tengo que depilar esta noche? ¿A la tarde me depilo? Exactamente. Porque, ¿viste que dicen que te dura menos el pelo? Que te dura más. Si te depilás hoy con Super Luna, parece que te dura más el depilado. Son cosas que para mí son importantes. Entre otras cosas, por supuesto que sí, pero bueno, entre otras cosas nos reíamos de eso, porque hay muchos mitos y mentiras, si se quiere, sobre lo que tiene que ver con la luna. Acá vemos una maqueta de este lugar, del observatorio. En un ratito también vamos a estar en esta cúpula que se abre, así como si fuera una cajita, y vamos a estar haciendo una observación que también nos va a brindar muchísima más información y todo lo que tenemos que saber para no hablar, como decías bien vos, tantas cosas que no sabemos acerca de lo que es esta Super Luna que nos está invadiendo en estos días. Así que en un ratito estoy con ustedes. Dale, dale, Vicky. Nos vamos con nuestra chica Vicky, que estaba ahí, que íbamos a hablar de la Super Luna. Se viene una nueva Super Luna. Ayer ya se veía muy luminosa y bien completita. Si dormiste con las ventanas abiertas, quizás se despertó la Super Luna, la luna de ayer a la noche, de esta madrugada, mejor dicho. Pero se viene otra Super Luna, para eso nos vamos a hablar con nuestra compañera Vicky, que está allí en el Instituto de Astronomía. Exactamente. Estoy en el observatorio de la Asociación de Amigos de la Astronomía, junto, como les prometí, con un especialista que nos va a ayudar un poco a desmitificar y a explicarnos de qué se trata puntualmente este fenómeno. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Mirá, en realidad no es un término astronómico. Es decir, en el mundo de la astronomía no existe el término Super Luna. Lo que sí es cierto es que, dada la forma de la órbita de la Luna, que es una elipse, como un óvalo, a veces queda mucho más cerca que en otras ocasiones la Luna, en cualquiera de las fases. Esto es lo que mediáticamente se está llamando, creo que este sí es un término astronómico, perigeo y apogeo, ¿verdad? Que tiene que ver con las distancias de la Luna. Exacto, o sea, peri es la mínima, apogeo cuando está en la máxima distancia. Eso sí existe como término astronómico. En este caso, también los especialistas que te pueden decir que cuando uno tiene que hacer cuentas muy finito, y las diferencias ya hablamos de metros, respecto de cientos de kilómetros, realmente uno puede llegar a la conclusión que no sabés exactamente cuál es la mejor de todas o qué año se llevaría el trofeo de la mejor superluna, sino que aún en el mejor de los cálculos te queda cierta incertidumbre. Los cálculos no son exactos, tienen un margen de error. Perfecto, entonces, ni así quisiéramos, podríamos saber si esta es la mayor Luna que vamos a ver, como decían los medios el día de hoy, en los próximos siete años. Claro, hay cosas que cuando la diferencia son cientos de kilómetros hay que sentarse a mirar, ¿no? Si está, claro, es decir, hasta dentro de siete años no hay una diferencia tan grande como esa, ¿no? Pero también hay un hecho que llamamos la ilusión lunar. También puede decir la ilusión del sol, ¿no? De cualquier objeto en el cielo. Cuando vos los ves en el cielo, te parece que cambian de tamaño a medida, cuando sale el sol se ve enorme, cuando sale la Luna se ve enorme. Y a medida que sube, se va achicando. Y no es más que un fenómeno psicológico. Es un error de juicio acerca del tamaño con que estamos percibiendo los objetos. Funciona bien en el horizonte. O sea, cuando nos parece que es más grande, en realidad es más chica, porque estamos más lejos de la Luna. Pues este aparatito que tengo acá al lado nos puede ayudar. Ahí Alejandro va a hacer la explicación técnica, así gráficamente va a explicar cómo es más o menos el fenómeno. Claro. Cuando, si acá está Buenos Aires y acá la Luna, esta es la mínima distancia entre Buenos Aires y la Luna. Cuando la vemos salir, es que estamos acá. Acá la vemos cómo se está poniendo, ¿no? Es que esta distancia es mucho más corta que esta. Entonces, cuando realmente la vemos alta en el cielo, es cuando está más grande. Pero, ¿qué nos parece? Que es más chica. Entonces, técnicamente, ¿qué fue lo que sucedió a las últimas madrugadas? La madrugada de hoy, a las seis de la mañana, era la mínima distancia entre la Tierra y la Luna. Pero, ¿de qué tamaño uno la mediría en el cielo? Y eso no coincide con el perigeo. ¿Por qué? Porque a las seis de la mañana, la Luna se estaba poniendo. O sea, que estábamos ahí. Era cuando estaba más chica para nosotros, en realidad. Fue hoy, pero a las 0.43, cuando quedamos en esta situación, que estábamos más cerca y la Luna era más grande en el cielo. O sea que, aparte, ¿en qué momento fue la Luna llena? Fue hoy al mediodía. O sea, que ni siquiera estaba llena realmente cuando la vimos. Genial. A ver, unas últimas preguntas. Esto de la Luna de nieve, ¿es llamado porque se ve realmente más blanca y más brillosa? O por esto del hemisferio norte, que estamos justo en época de grandes nevadas, de mucho blanco, hielo, nieve. Mirá, adjetivos que se le ponen a la Luna, hay millones que dependen de cada localidad, de las culturas que tenga sobre la Tierra, y cómo ellos contaban el tiempo, ¿no? O sea, contar lunas es muy fácil. O sea, que más o menos cada luna es un mes. Aunque por ahí en un mismo mes te pueden quedar dos lunas llenas, quiero decir, ¿no? Y bueno, todo eso te puede hacer meter la pata en la cuenta del tiempo que va pasando. Y bueno, y cada cultura le ha puesto diferentes adjetivos a cada luna llena a lo largo del año. Perfecto. Todo vale, entonces. Ahora vamos a seguir, entonces, con el otro lado. Metiendo un poquito más la pata, si se quiere. Esto de las energías lunares que nos modifican, que nos movilizan emocionalmente, que tienen que ver con nuestros estados de ánimos. ¿Tiene alguna explicación desde el punto de vista astronómico? ¿Existe tal cosa como cortarse el pelo, buscar tener un hijo, según el estado de la fase de la Luna? Mirá, de las fases no hay ninguna relación. Por ahí sí podríamos hablar de perigeo o apogeo, ¿no? Porque vos, fíjate, una persona que está acá, también lo atrae la gravedad de la Tierra y te atrae la gravedad de la Luna. O sea que si la Luna está mucho más cerca, como te muestra este aparatito acá, y nosotros estamos más cerca de la Luna, la Luna nos atrae fuertemente. O sea que si vamos a una balanza, veríamos que somos más livianos. Pero es una cuestión de fuerzas y no de tu masa. O sea que la dieta no estaría modificada por la posición de la Luna. Es verdad que cuando depende de cómo está la Luna nacen más chicos. En los hospitales ellos dicen, uy, hay Luna llena, hoy van a nacer más chicos. Bueno, es decir, como término astronómico no existe, no hay relación. Alejandro no crece. Y a Ricardo Montaner habría que hacerle juicio por todas las canciones que hizo de la Luna. No, pero o sea, una cosa es la interpretación artística, emociones, sentimientos, que un artista busca cómo resolverlo cuando quiere plasmarlo, ¿no? Y otra es el conocimiento científico, ¿no? ¿Y cómo se te ocurrió a vos meterte en esto de estudiar astronomía, Alejandro? ¿Cuándo, cuándo? Tiene que ver con... Muy chiquito. Muy chiquito. Mis padres iban al Delta. O sea, desde que... No te puedo decir que tengo su razón, porque fue antes que ya íbamos al Delta. Y bueno, los cielos nocturnos son espectaculares. Parece que puedes tocar las estrellas con la mano. Y de ahí me vino el tema de qué es eso del cielo, ¿no? Claro, viste, desde chiquito. Es muy interesante. Y realmente ahora hacemos un pequeño recorrido para que vean... No sé qué palabra usar, porque creo que así quisiera, no podría tener el término correcto, para mostrar todos estos objetos que coleccionan acá. Como les contaba antes, una asociación fundada en 1929, por lo tanto, históricamente ya es muy interesante. Y hay todo tipo de telescopios. Ayúdame, Alejandro, con las palabras, porque yo te juro estoy por meter la pata. Mirá, sí, es la primera de Latinoamérica, como una asociación civil, ¿no?, de gente que se interesa en astronomía y que formaron un club para poder juntarse y compartir. Los aparatitos que están acá tienen que ver con tecnologías de la época, de sus épocas, ¿no? Este aparatito es un praxinoscopio, es el antecesor del cine. Ahí va. Y adentro es un eclipse de sol. Y vos le das a la manijita, eso gira, te quedás mirando un espejo y ves cómo se produce el eclipse, ¿no? El pibe lío se encanta con estas cosas. Aquí ya viene una máquina infernal que genera plasma. Plasma es esta, donde dice alta tensión, peligro, ¿no? Entre esas dos serían polos, salta una chispa importante y avanza hasta que se corta arriba de todo. Es para entender más o menos que es un rayo, ¿no? Y que un plasma tiene carga eléctrica. Alejandro, ¿a dónde vamos a ir en un ratito nada más? Vamos a ir a conocer el telescopio Gautier del observatorio de la cúpula semiférica, que es un telescopio histórico a nivel mundial, ¿no? Dale. En un ratito, Vicky. Entonces, en un ratito nada más nos encontraremos en la cúpula. Sí. Eso, que en un ratito nos reencontramos en la cúpula para ver ese telescopio fabuloso que tienen los amigos de la astronomía allí con Alejandro. Muchas gracias por habernos recibido en el día de hoy. Gracias, Vicky. Gracias a ustedes. Nos vemos en el ratito.